Bueno, Lagarto, lamentablemente tenemos que volver a contar algo que ya hemos contado desde que arrancaron las clases en distintas instituciones con el mismo problema y obviamente siempre con el mismo cuidado en las mismas precauciones que tomamos en estos casos cuando estamos hablando de menores. Estamos hablando de una escuela en la zona oeste de la ciudad, cercana a la avenida Colón. Es una escuela que tiene su primaria, escuela pública, que tiene además sus salas de jardín y otra vez un profesor, en este caso un profesor varón, que está señalado por los padres con algunas inconductas y abusos que la verdad entrar en los detalles es muy difícil y los padres están explotando esta mañana porque se están enterando de algo que venían sospechando algunos. Nos voy a hablar con una mamá que hace un mes, poco más de un mes, venía notando en las conductas de su hija y sobre todo en algunas partes y en algunos tonos que tenía la piel en sus partes íntimas, le llamaron la atención y empezaron a acercarse a la escuela a pedir explicaciones. Un mes después de no tener respuesta a esas explicaciones, se han enterado los padres ahora de que había juegos de perseguir al ratón, de perseguir al gato y al ratón, de las nenas eran acompañadas por el profesor, dicen los padres según el relato de los niños, acompañadas al baño, solas en manos de un adulto y vos hace un mes cuando te acercaste, ¿qué respuesta tuviste? Yo hace un mes que nos acercamos porque yo entro a bañar a mi hija y cuando le seco sus partes íntimas me dice me duele, entonces cuando vemos que dice que me duele me fijo y yo tenía su vagina roja y si le estaba haciendo un moretor. Me presenté al colegio, tuvimos toda la semana con el padre y presentándonos al colegio, la única solución que le dieron es que mi nena fuera a una psicóloga, la psicóloga es de acá del colegio, la que le mandaron, y a la AMBAR le dieron el alta el día martes de la semana pasada, diciéndome que yo nunca iba a saber la verdad de mi nena, que AMBAR me decía tres versiones, entonces nunca iba a terminar sabiendo la verdad de lo que pasaba. ¿Y qué te dijo eso? La psicóloga, la psicóloga de aquel colegio, tengo acta llenada por ella, acta llenada por la directora, y hoy me encuentro con toda esta situación, entonces como que... Esto lo viviste en tu familia, en privado, con la dirección de la escuela nada más, pero no lo hiciste público en el grupo de padres, nada, o sea, ¿no había una sospecha directa con lo que se han encontrado hoy? Claro, no había, entonces cuando me entero esta mañana con todo esto, lo que había pasado con el profesor, entonces ya no sé qué pensar, por el sentido de que ella justo cuando ella pasó con todo esto, ella estaba con el profesor de Educación Física. ¿Y ese profesor de Educación Física, Lagarto? Sí. Es que, bueno, hoy obviamente tenía Educación Física, no está, ayer mismo cuando se comunican la directora de aviso, se ha acercado gente de la inspectoría, del ministerio, para empezar a activar el protocolo que se tiene que activar en estos casos, son momentos muy difíciles, nosotros hemos estado en otros colegios también, es muy difícil explicarle a un padre que tiene una sospecha semejante, y que está atravesando semejante dolor, trató de decirle, bueno, vamos a calmar papá, no, vamos a calmar mamá, para ver qué fue lo que pasó, está complicada la situación, se ha acercado a la policía para contener también lo que es muy difícil de contener, porque ayer los padres, por el testimonio de otra mamá, se enteraron de que muchos de los niños participaban en la educación física de algunos juegos con tocamiento. Sí, mi nena hizo unos dibujos que ella había escondido, donde ella había dibujado un gato que tenía su pene, y dibujó una figura humana con sus partes íntimas afuera, donde ella explicaba que era su profesor, que él, cuando ellos estaban en el patio jugando a la pelota, él las lleva al baño, le dice que es un peluche lo que tiene ahí, que ella lo tiene que tocar, él le pasa eso por sus partes íntimas, y le dice que es un juego que los papás no pueden jugar ni saber, porque si no él se va a enojar. Y mi nena los dibujó, y hablando con otras mamás, el mismo juego, la misma situación, el mismo manoseo, mi nena venía con su parte de citas rojas, se hacía piseguido, no quería venir al jardín, y ya ahora, atando cabo, o sea, era justamente por eso, por lo que ella no quería. Bueno, y esto, cuando vos lo enteras, ahí sí lo contás al resto de los padres, y empiezan a coincidir. Y yo, Lagarto y Inkele, mientras ella estaba hablando, el resto de las madres hacen así con la cabeza, porque han escuchado más o menos los mismos testimonios. Así es. Yo esta mañana levanté a mis tres nenas, y una de ellas me dibujó su profesor, con sus compañeritos, haciendo gimnasia, jugando al ratón y al gato, y que el profesor le da un globo, y se las pone en su parte íntima en la cola, y que los nenes se las tienen que correr, y el profe se los saca. Aparte, tengo otra nena, en sala de cinco, que ella me dice que su profesor es malo con ella, que no la dejé ir al baño a hacer pis, después que mi nena ya no aguanta más de ganas de hacer pis, el profe le dice, vamos, yo te llevo, y él la lleva al baño. Eso, los que me contaron hoy día mi nena, bueno, yo tengo unos dibujos que mi nena me hizo hoy día, de que su profesor les hace jugar al gato y al ratón, y que les pone un globo en sus partes íntimas, y que él le hace que los compañeritos se los revienten. Bueno, ahora es muy difícil trazar todo el gato, porque hay muchísimos dolores por medio, estamos escuchando a algunos padres que gritan también, y la bronca es, está complicada la situación acá en la escuela, siempre cuando venimos a cubrir esto, volvemos a pedir a las autoridades del ministerio, que puedan contener rápidamente a los padres, porque las sospechas son tremendas, los testimonios son desgarradores, y mientras más se van escuchando ellos mismos, los testimonios entre ellos, y los van compartiendo, se genera más y más bronca, es difícil pararlo. Y otra vez, este inconducto de un profesor que quedó solo, en instancias absolutamente irregulares e íntimas, como ir al baño con las niñas, las maestras, las señas de sala, ¿qué explicación te dan vos que hiciste la primera denuncia, el primer llamado de atención? Yo cuando vine, es como que me dijeron que tenían que hablar con mi nena, así que yo me presenté el día martes, el día miércoles, el día jueves, me presento con mi nena acá en el colegio, y la única respuesta que me dijo la psicóloga, es como que el profesor, no más se iba a mantener siempre en la misma imagen, que él no sabía nada, y que mi nena siempre iba a decir distintas versiones. La única respuesta que me dieron, se empezó a llevar nada al libro de acta, lo llevé al dispensario, y ahora con todo esto, es como que, por eso digo, empezaron a salir todas las mamás a decir lo que pasó con la Fran, de la sala de cuatro, y es como que es mucho, y no es que una, somos cinco, seis, y no sabemos qué más nene, entonces queremos respuesta lo más antes posible. Bueno, les voy a pedir que se mantengan ahí un segundito, Lagarto, hasta ahí fue más o menos los testimonios, que obviamente nosotros, por respeto al dolor, y la inquietud enorme que los conmueve, más que esto no podemos, un dato, a diferencia de otros relatos que hemos tenido, similares, en un colegio también de la zona norte, hace un tiempo, ¿recordás Lagarto? Que también era un profesor, era un profesor de música, creo que se quedaba solo con los chicos, y estuvo en duda ese comportamiento, en ese caso habían pasado, de la primera denuncia de una mamá, que cuando la reta a la hija, la hija ve la reacción, y entiende la madre que había algo raro, se pone a hablar en casa, habían pasado cuatro días, hasta el primer día de clase, todo un fin de semana, en este caso en particular, el detonante fue ayer, porque la mamá que hizo la denuncia hace un mes, no había dado a conocer al resto de los padres, porque fue su decisión, y está totalmente en sus posibilidades de hacerlo, la mamá que habló en el segundo término, en esta entrevista, es la mamá que dio a conocer ayer, ayer se entera de todo esto, entonces están todos los padres, la verdad con una situación muy muy difícil, que necesitan contención urgente, para poder seguir pasos que son muy complejos. ¿Cuántos chicos serían los que están afectados, o los chicos que están involucrados en este tema? Los chicos, ahora yo les voy a preguntar, ¿tienen idea en este momento cuántos chicos pueden ser, niñas, niños, los que están en esta situación, o más o menos cuántos eran por sala? Son seis, siete niños, son cinco nenas y dos varones, hasta el momento que sabemos que han sido así, abusados por el profesor. Y seis nenas, y más o menos en un total, ¿de cuántos alumnos tienen las salas? No, ni idea, ahí la compañera estaba acabando de decir, que recién le comenta a la mamá, que habló con sus niños, y le confesó que el profesor lo manoseaba. Ahora viene una etapa muy difícil, que para los mismos padres es difícil atravesar, e incluso por eso es urgente que asistan los gabinetes de especialistas, a estar en contacto con los niños, porque bueno, ya esto ahora, si bien está resguardado todo, estamos saliendo por la tele, hablando de detalles, y la misma preocupación, yo he visto acá, los dibujos que me muestran los padres, Sí, 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 los tenemos acá también. Son estremecedores, y la angustia que tienen un padre, así que bueno, bueno, estamos en la puerta de la escuela, se acercan algunas autoridades, y empieza a desmadrarse un poco todo el lagarto, en esta escuela, que están atravesando en este momento esta denuncia, en los primeros momentos. Bueno, perfecto, muchas gracias Freddy, todo contado, todo mostrado aquí, esto nace por un llamado de esta mañana, que hemos recibido nosotros, y obviamente aquí estamos respondiendo, como siempre a los vecinos. Bueno, seguramente acá tengo información, la autoridad sanitaria, autoridad educativa, perdón, está ya trabajando en este tema, y seguramente se harán presente allí, para atender este caso, que es muy, pero muy delicado, y a mí me parece que hay que dejarlo, allí, porque hay chicos, ya escarbar en este tema, me parece que es cruzar una línea muy delicada, ya tienen que trabajar los gabinetes especializados, tienen que trabajar la justicia, sobre todo, sobre todo tienen que trabajar la justicia, y trabajar sobre las familias, y sobre los chicos, hay que contenerlos, y atenderlos, es una cosa tremenda, ya tuvimos otros casos, y lamentablemente, hay estos focos, que aparecen en el país, de esta gente, que no sé, se le despiertan estas cuestiones, hace dos meses, cronicamos un caso exactamente igual, si, si, bueno, el que decía, Freddy, y escuchaba ayer, no, ayer no, la semana pasada, en Buenos Aires, dos casos, iguales, 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 en Buenos Aires, y escuchaba ayer,